El bosque elevado Que le lleguen pero a todos Aquí también Tenía que asegurarla de algún modo De que por acá O por aquí Por acá Por acá Están en las patas por aquí Uno por acá Uno por acá Uno por acá Uno de acá Y ahí está Todo mal pero ahí está Eso está chido Eso me gustó Hay que vender este Pero nada de esto me va a servir realmente Así que vale Por acá Por aquí Aquí Esto que no sé por qué traigo Y esta Entonces pues ya se queda Esto que no sé por acá Esto que no sé por acá Y esta